Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Prennfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 16 de junio de 2019. Tema Dios preservador del hombre. Texto de oro, Salmos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Lectura alternada, Salmos. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, créame y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esta es mi consuelo en mi aflicción, pues tu palabra me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Lección sermón, leeré de la Biblia, Isaías No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fortaleza al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmos Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, guárdame, oh Jehová, de manos del impío, presérvame de los hombres violentos que han pensado trastornar mis pasos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Primero de Samuel Y habló Saúl a Jonathan, su hijo, y a todos sus criados, para que matasen a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, Y Jonathan dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto mira ahora por ti hasta la mañana, y quédate en un lugar secreto y escóndete. Y yo saldré, y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y lo que yo vea, te lo haré saber. Y Jonathan habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, No peque el rey contra su siervo David, pues que ninguna cosa ha cometido contra ti. Antes sus obras te han sido muy buenas. Porque él puso su vida en su mano, y mató al filisteo, y Jehová hizo una gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste, ¿por qué, pues, pecarás contra sangre inocente, matando a David sin causa? Y oyendo Saúl la voz de Jonathan, juró, Vive Jehová, que no morirá. Y llamando entonces Jonathan a David, le declaró todas estas palabras, Y él mismo presentó a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Y volvió a haber guerra, y salió David, y peleó contra los filisteos, y los hirió con grande estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza en la mano, mientras David tocaba con su mano. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, Mas él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó, y se escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo guardasen, y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su esposa, lo descubrió a David, diciendo, Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, y huyó, y se escapó. Marcos Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y habiendo pasado al otro lado, vinieron a tierra de Genesaret, y tomaron puerto. Y saliendo ellos de la barca, enseguida les reconocieron, y corriendo a través de toda la región y alrededor, comenzaron a traer en lechos a los que estaban enfermos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar, tan siquiera, el borde de su manto, y todos los que le tocaban, quedaban sanos. Segunda a Timoteo Te requiero, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, antes, todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado, y me esforzó, para que por mí fuese cumplida la predicación, y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial, a él sea gloria por siempre jamás. Colosenses Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados, con él en gloria. Segunda a los tesalonicenses, más fiel es el Señor que os confirmará, y guardará del mal. Salmos Alma mía, espera solamente en Dios, porque en él está mi esperanza, solo él es mi roca y mi salvación, él es mi refugio, no seré movido. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está la roca de mi fortaleza, y mi refugio. Esperad en él, en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Gobernado por la inteligencia divina, el hombre es armonioso y eterno. La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días, pues fortalece nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida. su omnipotencia e inmortalidad. Esa fe descansa en un principio comprendido. Ese principio restituye la salud a los enfermos y trae a luz los estados perdurables y armoniosos de las cosas. La materia, por cierto, no posee mente. Dios es la vida o inteligencia que forma y preserva la individualidad e identidad tanto de los animales como de los hombres. Toda función del hombre real está gobernada por la mente divina. La mente humana no tiene poder para matar o sanar y no tiene dominio sobre el hombre de Dios. La mente divina que creó al hombre mantiene su propia imagen y semejanza. La mente humana se opone a Dios y hay que despojarla como declara San Pablo. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea y en esa mente todo el ser se halla armonioso y eterno. El camino recto y estrecho consiste en ver y reconocer ese hecho, ceder a ese poder y seguir las indicaciones de la verdad. Tratad una creencia en la enfermedad como tratarías el pecado con rechazo inmediato. Resistid la tentación de creer que la materia es inteligente, que tiene sensación o poder. Las Escrituras dicen los que esperan a Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El significado de ese pasaje no se pervierte al aplicarlo literalmente a momentos de fatiga, porque lo moral y lo físico son idénticos en sus resultados. cuando despertemos para percibir la verdad del ser, toda enfermedad, dolor, debilidad, cansancio, pesar, pecado y muerte serán desconocidos y el sueño mortal cesará para siempre. Mi método de tratar la fatiga es aplicable a todas las dolencias corporales, puesto que la mente debe ser y es suprema, absoluta y decisiva. ¿Quién se atreve a decir que la mente verdadera puede agotarse por exceso de trabajo? Cuando llegamos al límite de nuestra resistencia mental, deducimos que nuestra labor intelectual se ha prolongado lo suficiente, pero cuando comprendemos que la mente inmortal siempre está activa y que las energías espirituales no pueden agotarse ni puede la denominada ley material infringir los poderes y recursos dados por Dios, podremos descansar en la verdad, renovados por la certeza de la inmortalidad, lo opuesto de la mortalidad. Cuando se adhiere uno a las realidades de la existencia eterna, en lugar de leer disertaciones sobre la contradictoria suposición de que la muerte viene en obediencia a la ley de la vida y que Dios castiga al hombre por hacer el bien, uno no puede sufrir a consecuencia de alguna obra de amor, sino que se fortalece a causa de ella. Es una ley de la denominada mente mortal, mal llamada materia, lo que causa todo lo discordante. La historia del cristianismo brinda pruebas sublimes de la influencia sostenedora y del poder protector conferidos al hombre por su padre celestial, la mente omnipotente, que da al hombre fe y entendimiento con los cuales defenderse no sólo de la tentación, sino también del sufrimiento corporal. Quienes han sanado por la ciencia metafísica sin comprender el principio de la curación, puede que lo interpreten mal y atribuyan su curación a un cambio de aire o de dieta, sin rendirle a Dios el honor que únicamente a él le deben. La sustancia, la vida, la inteligencia, la verdad y el amor que constituyen la deidad son reflejados por su creación y cuando subordinemos el falso testimonio de los sentidos corporales a las realidades de la ciencia, veremos esa semejanza y reflejo verdadero en todas partes. Dios modela todas las cosas conforme a su semejanza la vida se refleja en existencia la verdad en veracidad Dios en bondad las cuales imparten la paz y permanencia que le son propias el hombre no es un péndulo oscilando entre el mal y el bien el gozo y el pesar la enfermedad y la salud la vida y la muerte la vida y sus facultades no se miden con calendarios lo perfecto y lo inmortal son la semejanza eterna de su hacedor el hombre no es de ningún modo un germen material que surge de lo imperfecto y se esfuerza por alcanzar el espíritu más alto que su origen si no fuera por el error de medir y limitar todo lo que es bueno y bello el hombre gozaría de más de 70 años y aún mantendría su vigor su lozanía y su promesa el hombre gobernado por la mente inmortal es siempre bello y sublime cada año que viene desarrolla más sabiduría belleza y santidad la vida es eterna debiéramos descubrir eso y comenzar a demostrarlo la vida y el bien son inmortales modelemos pues nuestros conceptos de la existencia en belleza losanía y continuidad en lugar de vejez y decrepitud en colosenses Pablo escribe cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria cuando el ser espiritual se comprenda en toda su perfección continuidad y poder entonces se verá que el hombre es imagen de Dios el significado absoluto de las palabras apostólicas es este entonces se verá que el hombre a su semejanza es perfecto como el padre indestructible en la vida y que está escondido con Cristo en Dios con la verdad en el amor divino donde el sentido humano no ha visto al hombre dejad que el modelo perfecto en lugar de su opuesto desmoralizado esté presente en vuestros pensamientos esa espiritualización del pensamiento deja entrar a la luz y hace que estéis conscientes de la mente divina de la vida y no de la muerte un solo Dios infinito el bien unifica a los hombres y a las naciones constituye la hermandad del hombre pone fin a las guerras cumple el mandato de las escrituras amarás a tu prójimo como a ti mismo aniquila la idolatría pagana y a la cristiana todo lo que es injusto en los códigos sociales civiles criminales políticos y religiosos establece la igualdad de los sexos anula la maldición que pesa sobre el hombre y no deja nada que pueda pecar sufrir ser castigado o destruido los tres deberes diarios manual de la iglesia artículo octavo sección cuarta oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne artículo octavo sección primera una regla para móviles y actos ni la anima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente artículo octavo sección sexta alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado de Gracias. Gracias.